¡Ay! Estoy muy cansado. ¿Qué onda? Yo soy Fer Chabarca y ya es sábado. El tema de la semana son los sueños. Últimamente no he soñado, pero varios de mis amigos me contaron sus sueños. Están un poco raros, y al decir raro me refiero a raro. ¿Cómo puedes soñar que vas en un autobús y que afuera hay llamas y te estás quemando? ¿Y tus amigos que tú supones que somos tus amigos no son tus amigos? Esa es una. Otra es de que estén soñando como que estás en un teatro y de repente, tipo película de ciencia ficción y matanzas y todo eso, empiezan a matar uno por uno a la gente del teatro. Yo estaba en el sueño, pero ¿qué creen? Escapé. Sí, el reclamo fue hacia mí. ¿Cómo me pudiste dejar en el sueño? ¿Cómo te pudiste salir y no decirme que te ibas? Luché por mi vida. Ok, no. Existen varias clases de sueños. Los expertos los dividen en varias categorías. Lo único raro es que cuando sueñas algo negativo, puede llegar a ser positivo. Por ejemplo, boda, muerte y viceversa. Se te cae un diente, están hablando mal de ti. Sueñas que vas a volar, necesitas más libertad en tu hogar. Si sueñas víboras, hay malos tratos en tu oficina. En fin, cada quien que le den la interpretación que quiera a sus sueños. El chiste es soñar, ¿o no? El caso es de que uno le dé la interpretación al sueño como quiera. Si sueñas arañas, a lo mejor necesitas fumigar tu casa. O si sueñas que vas a chocar, mejor no manejes tu carro. Y puedes darle la interpretación que tú quieras. Para soñar dicen que tienes que dormir ocho horas. O más de ocho horas. Creo que todos los que hacemos videos en YouTube, dormimos cuatro horas. Creo que por eso no sueño. En fin, yo soy Fer Chobarca. Recuerda mandar tu mensaje para The Vlog Society. Y participar con nosotros los lunes. Paz. ¿Alguna vez soñé con los ositos cariñositos? Sí, los ositos cariñositos. Los ositos cariñositos.